¿Qué es el operario de la cooperativa eléctrica? Y se dio la fuga en el mismo. Por tal razón el empleado que se percató inmediatamente de lo ocurrido pidió ayuda a un particular que pasaba por el lugar. Juntos salieron en persecución de este vehículo. También se dio aviso inmediato a la policía. Y el delincuente después de recorrer varias cuadras perdió el control del rodado y dio contra el patio de una vivienda, contra un alambrado y quedó en el lugar donde fue detenido y se encuentra ahora alojado en espera de audiencia de control de detención. Es conocido por el personal policial, tiene 28 años de edad, sexo masculino, antecedentes judiciales desconozco, pero se verá mañana en la audiencia. ¿Sufrió algún tipo de herida después de chocar? No, no, no. Por lo que se informó no sufrió ninguna herida de consideración. Gracias por ver el video.